7 animales que tuvieron una segunda oportunidad gracias a una prótesis El elefante Mosha Esta elefantita tenía tan solo 7 meses de edad cuando perdió una patita al pisar una mina Luego de ser encontrada, muchos pidieron que se le sacrificara para que no sufriera Pero entonces los especialistas vieron sus ganas de vivir Y se les ocurrió la increíble idea de ponerle una pierna artificial Funcionó bastante bien al principio Pero cuando ella comenzó a crecer, la patita no aguantó Es así que le hicieron una nueva Y a partir de ahí, cada cierto tiempo, Mosha estrena una patita nueva La cual le ayuda a llevar una vida normal Algunas veces, al igual que los seres humanos, los animales traen alguna pequeña deformación Eso es lo que le pasó a este cerdito El cual tenía atrofiadita sus dos patitas traseras Obviamente, esto provocaría que fuera sacrificado Pero a sus dueños no lo permitieron Y buscaron a un especialista Este les confirmó que lo mejor era que el cerdito dejara este mundo Pero fue tal la insistencia de sus dueños Y las ganas de vivir del cerdito Que intentaron ayudarlo haciéndole una prótesis muy especial Al principio a Chris le costó adaptarse Pero pronto aprendió a vivir con ella Hoy en día, su caso se ha ganado el corazón de millones de personas Y es así que este cerdito se dedica a visitar a niños enfermos Ya que a ellos les causa mucha alegría estar con él El perrito con llantitas Un cachorrito nació muy sano Pero solo tenía un problema Le faltaban sus dos patitas delanteras Nadie sabía qué hacer Entonces se dieron cuenta que el perrito tenía muchas ganas de vivir Es por eso que le adaptaron unas llantitas en la parte delantera Las cuales le ayudaban a moverse de un lado al otro Ahora el reto es ir viendo cómo va evolucionando su caso Para que en unos meses se le cambie esta prótesis por otra La cual ayudé a moverse más libremente Cuando tenía tan solo 6 años Un águila calva norteamericana Sufrió una experiencia traumática Un cazador le disparó Y le destrozó la parte superior del pico Es así que quedó incapacitada para alimentarse Y limpiar su plumaje Y cuando fue encontrada Y trasladada a un centro de recuperación animal Estaba ya bastante moribunda La doctora que la atendió no sabía qué hacer Ya que el águila no podía valerse por sí misma Y es que obvio le faltaba su pico Pero entonces esta doctora se reunió con unos ingenieros especialistas Y juntos crearon gracias a una impresora 3D Un pico muy especial para ella Desde entonces el águila es llamada Beauty Que significa belleza Y ahora ya puede comer, beber y acicalarse a sí misma Como cualquier otra águila El cocodrilo sin cola Este pobre cocodrilo perdió su cola Y vivió así durante 8 años Obvio su vida era muy difícil Y no solo eso Su existencia corría mucho peligro Y máximo iba a alcanzar los 20 años de edad Entonces los científicos lograron implantarle una prótesis de un metro de largo Y es así que este cocodrilo Se ha convertido en el primero con tener una cola artificial Lo increíble es que con esta cola Podrá vivir no 20 años Sino 80 años Obvio fue un reto para él Ya que tuvo que aprender a nadar de nuevo Pero ahora con cola La delfín que no se rindió Winter es una delfín hembra nariz de botella Que fue capturada en la laguna Mosquito, Florida, Estados Unidos El 10 de diciembre del 2005 Ella estaba a punto de morir Ya que había perdido la cola Esto después de enredarse entre las cuerdas de una trampa para cangrejos Nadie sabía qué hacer Hasta que alguien se le ocurrió equiparla con una prótesis Obvio no sería nada fácil Nunca se había hecho Pero todo salió muy bien Y eso la volvió a la vida Su caso fue tan famoso Que hasta salió una película de su historia Este perrito tenía 5 años Cuando su dueño lo dejó en la calle Mientras se daba una terrible nevada Esto provocó que el frío le quemara sus patitas Y estas tuvieran que ser amputadas Es así que todos pensaban que él iba a morir Pero entonces el perrito fue salvado Y unos especialistas le pusieron 4 super patitas El proceso fue muy duro Primero le pusieron las patitas traseras Y a los 2 meses las delanteras Pero gracias a un esfuerzo único Brutus ya vive una vida casi normal ¡Qué valiente fue Brutus! Ahora bien Según expertos No es nada sencillo las prótesis para los animales Sobre todo al comienzo Porque ellos se las intentan quitar Les estorban Les molestan Pero cuando los animalitos se dan cuenta Que gracias a las prótesis pueden moverse libremente Las hacen parte suyas Este video es un agradecimiento muy especial A todas las personas que se dedican a salvar la vida De los animalitos Muchas gracias Yo soy Marco Antonio C Esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un saludo muy fuerte Bye